Acá te los voy a mostrar el video antes, pero antes tarea para el hogar, de nuestra gente. Mándanos tu foto cocinando. Ay, que gana. Acá se nos hace agua a la boca. Próximo lo que comemos. Cueme, arroba, canal9.com.ar Mándanos tu foto, cocinamos, te queremos conocer, eh. Que mañana, ya venimos. Que mañana, que mañana, que mañana.